A las 18 horas saldrá la cabalgata de sus majestades los reyes magos del centro de las francesas con el siguiente recorrido. Avenida Castilla, puente sobre el Duero y Arco del Ayuntamiento, donde las autoridades recibirán y darán la bienvenida a los reyes. Continuarán por la calle Postas, Jardines de Don Diego, Plaza Virgencilla y Arco Isilla, donde se bajarán de sus carrozas. Y continuarán andando acompañados por el colectivo Imagina que Imaginas y la Asociación Mago Aní, por la calle Isilla hasta la Casa de la Cultura, donde los reyes recibirán a los niños. Debido a la situación de lluvia, en el caso de que esta persista, la cabalgata quedaría suspendida, pero la recepción de los reyes magos a los niños se llevaría a cabo en la Casa de la Cultura a partir de las 19 horas.